Argentina ya se prepara para el choque del viernes con Venezuela en los cuartos de la Copa América y es consciente de que deberá estar muy atenta para no llevarse una sorpresa con la vino tinto. Argentina, 14 veces campeona de América, empezó perdiendo con Colombia 2-0 y empatando con Paraguay 1-1 y consiguió pasar a cuartos tras derrotar a Qatar 2-0. Hemos ido ganando confianza, hemos ido ganando el funcionamiento que el equipo necesita y llegamos muy bien, llegamos muy bien con confianza a este partido de cuarto de final y obviamente como todo, con la fe y la esperanza de poder ganar, de poder clasificar y como todos queremos poder ganar esta Copa América. En los últimos tres partidos contra Venezuela, la vino tinto ha sido una pesadilla para Argentina. En marzo, el día que volvía el astro Lionel Messi a la selección, no pudo ganar un amistoso en Madrid, que perdió 3-1. Sí, sabemos que Venezuela es un buen equipo, tiene muchos jugadores jóvenes y son muy rápidos arriba, pero bueno, trataremos de hacerlo mejor y que el partido sea nuestro. La debilidad del albiceleste es su defensa. En el entrenamiento del miércoles, el director técnico Lionel Scaloni probó con Juan Foyd en el lateral derecho, lo que dejaría a Renzo Sarabia en el banco.